Música Por ahí del cajón, en la caja metálica ¡Fuerza! Ahí está soltándole, vaya a salir a la que le estaba con este rodo de video ¡Fuerza! ¡Fuerza! Está listo, aquí el toro en el cajón de los 6, ojo de vidrio ¡Eh, Barreto! ¡Ah, por ahí del cajón, en la caja metálica! ¡Fuerza! Ahí está soltándole, vaya a salir a la que le estaba con este rodo de video ¡Se les acomoda, se les da cuenta! ¡Agárrense, compadre, agárrense! ¡Mira, vamos! ¡Qué salida también de espectáculos! ¡Es el ojo de video, señores! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Challera! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal!